Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todo, os lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi whatsapp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaría a manifestar vuestros sueños. Porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados, igual que si fuera la carta del mundo, obteniéndolo todo. Géminis, ¿qué te depara el amor esta semana? ¿Qué tarot? ¿Quién es esta persona que puede acercarse? ¿O es tu pareja? ¿O una relación a distancia? ¿O un primer amor? Géminis, ¿hay algo que no te deja dormir? ¿O una persona que se eleva con este ciervo? Para ti, un gran rey. Veamos si el destino te tiene algo preparado y si es respecto a frutos, dinero, trabajo, el tarot nos va a hablar de ello, igual que tiene nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes, sabremos que quiere confesarte esta persona. Más de 100 cartas se basa en el tarot de esta baraja y, sobre todo, en las almas y llamas, en esa persona especial en la que no dejas de pensar, Géminis. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué va a ocurrir. ¿Hay un destino para nosotros? Géminis, mi ascendente también está ahí. ¿Qué nos van a decir para ti? Y cómo vas a manifestar esta unión o encontrar a alguien muy especial en tu vida. Algunos estaréis solteros, divorciados o viudos, viudas, buscando una pareja. Géminis, quiero recordaros que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Sacamos estas iniciales. Piensa, Géminis, en lo que quieres, en tu deseo final con esta persona. ¿Hay un mensaje secreto? Veamos, Géminis, para ti. Géminis, ¿qué nos quiere decir esta persona? ¿Qué es lo que sueña contigo? Estas son las iniciales, amigos. Hablar, hablarte en sueños. Almas, llamas, con la L, la W y la I. Géminis, lo que imaginas se manifiesta para ti, como la ley de Asunción, imaginación. Dios nos dio este poder. ¿Quién quiere hablar contigo o lo hace en secreto? O en sueños, Géminis, un alma, una llama o una llamada de teléfono. Géminis, quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. Y sacaremos vuestro número de esta semana que nos darán nuestros guías. Ángeles, arcángeles, Géminis. Concentraos. Propósitos de vida, amor, fechas de nacimiento, citas especiales, Géminis. El 1111, el 22. Géminis. ¿Qué quieren nuestros guías? Iluminadnos, por favor, guías. Y vuestro número va a ser, amigos, este. ¿Cuál es? Estaba, amigos, quiero mostraroslo. Tenía dos números, no sé cuál era el otro, y yo quería sostener este. Este es el que yo quería sacar. Amigos, bendiciones. Santísima Trinidad, cabalísticamente tiene muchísima importancia el 9. El 9 está en Yesod. Un número fantástico porque es un 3 elevado al cubo. 3, 3, 3. Deseos cumplidos para ti. Como un 9 de copas. Pisces. Secretos, sueños, subconsciente, deseos, fantasías, riqueza. Un número completo, amigos. Géminis para ti. 3, 3, 3. Decidme si veis el 3 o el 9. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, amigos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Géminis, con tu 9. ¿Qué le depara Géminis en el amor? Guías. El número 9. ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana de febrero y próximos tres meses. Guías espirituales, ángeles, arcángeles. Mostradnos la verdad para Géminis, amigos. El 9. Ya de por sí es un número muy espiritual relacionado con el arcángel San Gabriel, el que nos da las visiones y los sueños, amigos. Parece hasta irreal. Te hablo en sueños, las iniciales y la primera carta para ti, Géminis. ¿Pensáis que entre más de 100 cartas puede ser esto una coincidencia? Protección divina y milagros para ti. ¿Qué es lo que quieres, Géminis? Habla con tus ángeles. Puedes orar o cantarles, que les gusta muchísimo. Están contigo, te muestran señales, plumas, aves, números, sueños, hasta lecturas, Géminis. Yo de vosotros es lo que hago. Escribiría en un cuaderno, además de que llegan tres bendiciones para vosotros, ¿qué queréis en vuestra vida presente? Asumiendo. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de febrero, la familia, amigos, el 10 de copas. Felicidad al máximo. Tus ángeles se abren de brazos. Significa que estás protegido y que recibes amor. Hay una apertura aquí. ¿Lo veis? Entre los brazos, el 10 de copas. Pisces, matrimonios, familia, casa, un ambiente extraordinario, un arco iris para ti. Dos cartas a la luz del día con una extrema felicidad, Géminis. ¿Quién es esta persona que va a acompañarte y que quiere tener una casa contigo? Algunos tuvisteis hijos de otro matrimonio o tu persona. Para ti es familia, un hogar. Y vamos a colocar Pisces en este hermoso 10 de copas. ¿Qué más? Los ángeles nos dan estas bendiciones. Siéntete en armonía con tu persona. Géminis. ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana. Géminis, el 2-2-2. Géminis. La boda, los niños. Algunos tenéis dos hijos o más, pequeñitos. Son los que aparecen en el día de copas. El 2-2-2. Los ángeles. El 3. Hay muchas señales para vosotros en esta lectura, Géminis. Esto es lo que deseáis. Una boda, una casa, una relación seria de pareja. Géminis. Guías, por favor, iluminadnos. ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana, Géminis. Exploración. ¿Hay agua? Estáis buscando todo tipo de soluciones para estar juntos. ¿Qué más? Luna de miel, Géminis. En la base de la garaja, la quinta dimensión. Tú y yo, en las estrellas, vais a poder contemplar esta manifestación, cómo vosotros podéis fluir, como almas y como cuerpos, en la meditación, que va a estar en nuestro canal. ¿Cómo se ve la quinta dimensión? Como esta imagen. Unos espectros, no como un cuerpo físico, encontrándoos los dos, como si fuerais dos grandes siluetas que os podéis reconocer entre muchísimas almas. Géminis. Lo que tú sientes es real y esta persona sí sueña contigo. Cuando hay una gran conexión, sucede. Y no importa que sea un sueño como si son treinta. Eso es lo importante. Exploración. ¿Estáis en el agua el día de copas con pistis? Buceando, navegando, a los dos. ¿Os gusta muchísimo el mar? ¿Habéis hecho, Géminis, actividades acuáticas, deportivas o cerca de la playa? No me voy a cansar de buscarte. Es lo que hacéis. Y, Géminis, con esta carta de exploración debéis de salir un momento a tierra, por lo menos para pisar la arena y ver el agua de fondo. Luna de miel, el día de copas, el 2-2-2. Una pareja, una pareja seria para ti. Una persona a la que no le duele ni le cuesta comprometerse o firmar algún documento, el 2-2-2 si tus ángeles te anunciaban más que tres bendiciones. Otro número maestro aquí, donde hay un pacto álmico, una boda, un viaje entre vosotros dos. Puede ser a medio o largo plazo con la persona con la que estáis o a la que conozcáis. ¿Qué hace tu persona? Abrazarte, cuidarte, besarte, un estado de protección. Y, seguramente, ya te han dicho, Géminis, parecéis una pareja ideal. Sinceramente, con luna de miel y el 2-2-2. Nuestros ángeles esta semana nos van a ayudar a todos, amigos. Vamos a dejar aquí estas cartas y a sacar la baraja de los mensajes que nos querrá confesar tu persona. Géminis, ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros? Géminis, vamos a dejarlas así. Han salido dos cartas. Hay un 4 de pentáculos y unas de bastos. Palpitación, una de las cartas que más me gustan, amigos. Cercanía, el mago es para ti, porque eres tú, Géminis. Número 1, el infinito. Virgo y Géminis, el mago. Aunque no me veas, estoy haciendo lo necesario para reunirme contigo. Alguien en secreto todavía, tu manifestación está presente en el mago. Palpitación, yo estoy sintiendo todo el amor que me envías. ¿Es cierto, Géminis? Meditas, piensas horas para desearle todo el bien a tu pareja o a tu persona. Muchas veces, mis pensamientos están en ti y no escucho nada de lo que hay a mi alrededor. ¿Sabéis cuál es ese signo para mí más importante? Lo he comprobado. De que esta persona piensa en ti, que de repente, Géminis, sin tú pensar o querer, su nombre o sus apellidos se te escapan de tu boca y tú dices, ¿qué me ocurre? ¿Estás pensando en mí? Palpitación, el corazón de esta persona. Posesión, cuatro de pentáculos. Capricornio, me siento frustrado por no poder estar a tu lado. Me matan los celos al verte feliz con otros o con otras. Algo celoso o celosa. Sensualidad, el as de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Me encantaría hacer el amor contigo, abrazarte entre mis sábanas y despertarme acariciando tu cuerpo. ¿Cuántas veces os habré dicho, amigos míos, que todo aquello que nosotros imaginamos, visualizamos, es lo que sucede? ¿Por qué creéis que son estos títulos o estas cartas? ¿Por qué nuestros ángeles nos anuncian estos maravillosos hechos? Es mucho mejor pensar en ello, que vosotros os levantáis, vais a dormir, desayunáis, compartís viajes, aventuras, que no lo contrario. Nos sumergimos y sé qué pasa en un pensamiento negativo. No me quiere esta persona, seguro que hay más. Y al final también sucede, tanto sea negativo y positivo. Vamos a colocar el as de bastos. Posesión, el cuatro de pentáculos, Capricornio, el mago, Virgo y Géminis, que sois vosotros. ¿Y un baile? Me encantaría bailar contigo, como aquella vez que salimos de fiesta. Ahora lo haría en mi salón acariciándote el cabello. ¿Cuántos bailáis con vuestra persona o pareja? Cercanía. ¿Qué más? Tengo mucho interés, Géminis. Porque nos digan nuestros guías qué sucede entre vosotros. ¿O qué va a pasar? ¿Qué consejos vais a tomar? Géminis. ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana de febrero y próximos tres meses, Géminis. ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana Géminis, ocho de pentáculos. Comenzamos con Virgo, en el tarot. Géminis, ¿te has planteado o estás trabajando mucho? Siento orgullo por lo que estoy haciendo. ¿Qué haces con tus trabajos, tus labores o esos proyectos? Si trabajas para alguien o es tu negocio, enseñárselo al mundo o a tus padres, a tus amigos. Mirad cómo me siento. Y si es tu persona, también admira tu trabajo. Géminis, ¿estáis a punto o puede pasar menos tiempo para que recojáis un dinero extra gracias al esfuerzo del ocho de pentáculos? ¿Qué más? Géminis. ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana de febrero y próximos tres meses, Géminis. ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana de febrero, amigos, el colgado Neptuno Piscis. Número 12. Arcano Mayor. Un nuevo nacimiento, Géminis. Puede que tu persona se haya apartado para algunos con esta carta, y no es tan bien maravilloso, entre las estrellas, mi Padre Dios cuida de mí. Estuve en el útero de mis padres, de mi madre y de mi padre, del cual soy yo. A veces me siento desvalido, me acurruco. ¿Pienso en ti, Géminis? Tú haces algo al servicio de esta persona. Quieres que sea alguien completamente nuevo. Veamos qué más hay. Es muy interesante lo que veo. Hay un chico o una chica muy jóvenes, la representación de un nacimiento, con el colgado. Géminis. Géminis. ¿Qué más? El as de bastos. Se repite. ¿No es el as de bastos creación, magia, intuición y nacimientos de bebés? Compasión. Géminis. ¿Qué le depara Géminis en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses? ¿Qué nos anuncian nuestros guías? Por favor, iluminadnos para Géminis. Géminis, iluminadnos el cuatro de bastos. ¿Veis esta iluminación? Aquí hay una historia, Géminis. Y vamos a empezar esta historia desde la derecha, desde el ocho de pentáculos. Este personaje que está naciendo todavía está en el útero de su padre, de Dios. El as de bastos, un comienzo hasta llegar al cuatro de bastos. Mi declaración y mi contrato de amor por ti. Géminis. Los que hayáis estado separados es potencialmente grande este milagro. El cuatro de bastos. Géminis, almas y llamas gemelas. Géminis. ¿Qué le depara Géminis? ¿Qué más? La misma carta, el cuatro de pentáculos. Obsesión, amigos. No te deja ir esta persona el ocho de bastos. Hay que moverse de los bosques. Géminis. ¿Qué le depara Géminis? ¿Qué más nos quiere decir? Tu persona. El as de copas, amigos. Hay muchas noticias. Vamos a ir componiendo este puzzle y esta historia. Cuatro de pentáculos, Capricornio. Una persona se ha sentido inquieta si no ha estado todavía contigo, Géminis. El colgado y el cuatro de pentáculos. ¿Ves? Tampoco te dejo ir y te pongo en mi propio pecho. ¿Ha sentido celos? ¿Algún tipo de remordimiento? He querido ser una persona nueva, completamente diferente para ti. No como para el resto del mundo, Géminis. Algunos de vosotros habéis escrito el nombre de esta persona en una hoja de papel, igual que estos troncos de los árboles. Y hay alguien que se aferra a la vida de una manera insuperable. No será para todos, Géminis, pero yo siento que en algunos casos tu persona no se ha podido sentir tan bien con esta carta donde se acurruca y aquí donde se aísla en un bosque. No precisamente por tu culpa, sino porque necesito tratarme antes. El as de bastos. Aries, Leo y Sagitario, empecemos con este impulso del fuego. Algunos niños son un embarazo para ti, Géminis. Y con el as de copas, dos ases que hacen un once, once. El ocho de bastos. Ven a mi casa. Disfrutemos de encontrarnos en un matrimonio, Géminis. Puede ser a largo plazo. El cuatro de bastos con el ocho de bastos. Hay una intención. Un comienzo. Géminis. ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana de febrero y próximos tres meses. guías espirituales, mostrándonos la revelación. Una nueva oportunidad con el paje de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Y hay una chica que sale corriendo para su matrimonio. Amigos, el tres de bastos. Las bendiciones. Tres, tres, tres. ¿Qué más hay para vosotros? ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana de febrero y próximos tres meses. Géminis, que nuestros guías. El dos de copas, amigos. Dos de copas, cuatro de bastos, tres de bastos. Las separaciones me han hecho ser alguien muy importante. Géminis, vas a autodescubrir ciertas cualidades en tu persona que ha hecho por sí sola. Géminis. Si estáis separados ya hace mucho tiempo, meses, algunos eran años. Géminis, esta persona no será igual. Más espiritual, diferente. Géminis, vamos a sacar una carta más para vosotros. ¿Qué le depara Géminis en el amor? Son varias. ¿Qué le depara Géminis una carta más guías? Iluminadnos para Géminis. ¿Qué le depara Géminis? Géminis, la reina de copas. Seis de pentáculos. Los cambios son más que evidentes, amigos. Vamos a ver el seis de pentáculos. El paje de pentáculos. ¿Sabéis lo que veo yo aquí también con el ocho de pentáculos y tantos? Dinero, trabajo, obsesión, ambición. Alguien que no ha sido tan generoso o por lo menos no lo es con todos. Puede ser con la familia, contigo, Géminis, pero esta persona tiene un ahorro en mente. ¿Veis? Tanto que esta persona tiene y no quiere soltarlo. O puede ser un patrimonio para la familia o para sus hijos o para ti. Si seas su mujer, su esposa o su esposo. Géminis, una oportunidad nueva que yo mismo te ofrezco. Y no quiero esclavizarme tampoco al mundo ni apartarme siempre. Si lo hago es porque lo considero para mí necesario. Seis de pentáculos. Tauro. No doy tanto, amigos. Esta persona ha sido muy recelosa y si lo ha sido contigo habrá un cambio. No podemos ser así con la familia, con los amigos, con la pareja, recibiendo un poco. ¿Un poco? Esto lo digo yo de todo corazón. Al otro lado del seis de pentáculos que ya sabéis lo que es. Sacar ventaja dando muy poquito. O tratamos a lo mejor de ahorrar o de pensar en lo que le damos a nuestros hijos, pareja. No quiere decir que demos siempre todo. Puede ser hasta contraproducente. Vosotros que tenéis niños lo sabéis. La reina de copas, la vidente del tarot cáncer, esta vez habló de amor de la pareja. Mira lo que le pido yo a Dios. Cuánto oro por ti. Y no digo dame un poquito de lluvia o dame un poquito de amor. No quiero volver a pedirte este poquito de amor, sino quiero que tú veas lo importante que soy yo para ti, la reina de copas. Amigos, quitándose o quitándole a esta persona el disfraz que ha llevado puesto con otros. Tampoco el dinero para mí es tan importante como dejar una riqueza de millones o de miles de dólares a la familia. Tenemos que tener lo necesario, nuestros ahorros. Y en el amor, os digo yo, Géminis, que hay que dar. El 3 de bastos, Aries, las bendiciones en sol. Están llegando para ti. Esperas en esta ribera. Te he dicho que por mí, amor, yo haría que Dios lloviese a Maris para nosotros todos. Tanto como te quiero, ¿no me ves aquí? No me arrastro, simplemente te amo. Géminis, hay un deseo muy bonito. ¿Qué tú quieres con él o con ella? El as de copas, cáncer, piscis y escorpio, eternamente te quiero. En la mente está la emniscata de poder. ¿Mordemos del destino? ¿Tú me acompañas? ¿Aquí no estamos midiendo lo que estamos dando? El 2 de copas, Venus en cáncer, el matrimonio y una pareja que se ama como un espectro, como un cuerpo físico. ¿Y dónde? Amor, no midas lo que me das. Y, Géminis, no estoy hablando de los aspectos económicos, sino del amor, de la entrega, del cuidado, del cariño. Dame más, amigos. Dame más tiempo tuyo. Quiero estar a tu lado en ese 3 de bastos. Hagamos algo con nuestra vida. Salgamos corriendo. Hasta puede ser en una boda o en un encuentro. Y este sí es esperado por vosotros. El 4 de bastos, Aries, Júpiter y Venus, una chica o un chico, es una representación, no importa la edad que tengáis, para casarse. Por eso corre, amigos, tras este portal que podría ser un 11-11 y estos ases y una carta, Géminis, que yo te recomiendo cuando sale esta carta de aquí. ¿Veis estos bastos? Son mágicos. ¿Tenéis al avidente del tarot? Precisamente, desde el comienzo. Yo te hablo en sueños, Géminis. Tú a esta persona se lo dices pensando aún durante todo el día, no solo por la noche con esta reina. Si tú escribes esta carta de amor sincera, en una hoja de papel la guardas, se la das si es tu pareja o esperas a que estéis juntos, veréis cómo sucede, amigos. Y vais a imaginar a esta persona contenta, muy feliz y dando mucho amor, amigos. Eso es lo más importante. Los beneficios, el dinero, van bien, los trabajos cambian hasta las casas. Las personas no las podemos sustituir jamás. Lo sabéis. Géminis, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y que deseáis activar la campanita, suscribiros, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas y que así sea para vosotros. Hay mucho poder femenino, también masculino y el 9333. Aquí está, amigos, el infinito. Gracias y bendiciones para vosotros, Géminis. 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 Géminis.